Me pides que me vaya Pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla Para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende Yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente Que todo el amor duele Que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir No es por mí, es por ti Es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú Lo que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas Y perdí a potes cruz y había dos caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No soy yo No soy yo No soy yo Porque tan crazy Hubiéramos iluminado Parí como Messi Tú tan selfie Yo tan empty Daría lo que tengo Porque sea como antes Todas mis shortas, la camisa y los diamantes Aprendí a perder Es que la vida es cuello Pensando en todo Tú pensando en él Y si resulta ser Que nos volvemos a ver Voy a gritar tu nombre Y vas a saber que eres tú La que me viste de problemas Seré tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas Y perdí a potes cruz y había dos caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No soy yo 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 Gracias por ver el video